Nacional España, Gran Vigilia de Oración en la Plaza de la Virgen abre el Congreso. Con una Gran Vigilia de Oración en la Plaza de la Virgen de la Ciudad de Valencia, el viernes 20 de octubre iniciará el primer Congreso Interdiocesano de Educación, La Educación, un reto a los padres, a la Iglesia y la sociedad, organizado conjuntamente por las diócesis de Segorbe Castellón, Orihuela Alicante y Valencia. La Vigilia contará con la presencia del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, así como con los obispos de las diócesis de Segorbe Castellón, Casimiro López y Orihuela Alicante, Jesús Murgui. Previamente y en el mismo lugar se realizará el acto de apertura y presentación de este Congreso que se celebra por primera vez y que une a las tres diócesis de la Comunidad Valenciana por un bien común como es la educación. Tal y como explican desde la organización del Congreso, para asistir a la Vigilia no es necesaria inscripción. La celebraremos en un lugar público y emblemático de la ciudad y os invitamos a acompañarnos y disfrutar de este momento de oración, pero también lúdico y festivo, en el que daremos gracias al Señor por este momento propicio de encuentro que constituye el Congreso. Por tanto, están invitadas a participar familias, docentes, alumnos y todos aquellos fieles que quieran unirse para orar por el presente y futuro de la educación. La preocupación por la educación se ha hecho patente en los mensajes que los obispos participantes han hecho llegar a la organización del Congreso.